Música 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 Que onda compa como anda? Vino con la mercancilla? Si Espere se deja ver mi contacto si ha llegado Ehh Ya viene con la mercancilla o que? Que ya esta aqui El que la voy a comprar Lo quiero aqui en 2 minutos Y no lo voy a matar Que? Que dijo? Esta bien Sabes de que compa? No quiero tu chingadera Mi chingadera Mi madre wey Chinga a su familia wey No Ay Ay no Ay wey Ay wey Ay 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 J. J. Donde andan? Ya mueren muriendo Ay J. J. ¿Ent De Estas? Adiós Muy Vamonos 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 Vamos ¡asuncelerlo! ¡Papapapalala! Están escapando Oh Cosa No se queda así Ya no me la cocinan, vete, vete Ya no me la cocinan Ey, vete, vete Vete, recorde Ya no quiero de tus chingaderas Oh Oh Escúchame así Espérate, a ver, dale ¡Pare! ¡Pare! ¡Ya no quiero dar a tus chingaderas! ¡Pare! Sabes de que como no quiero tus chingaderas... ¡Cómo que mis chingaderas! ¡Pare! Sabes de que como... Sabes de que como es lo que... ¿Me cambió o que? ¡Loopers, roper! ¡Córrele, córrele! i forgot his name call me nigga jr donde estas jr donde estas vamona subate vamonos vamonos ay me trae la voz vamonos vamonos vamonos